La línea Arriba Enchufla Una vuelta y seguimos A ella, solo a ella Seguimos Abajo Arriba Enchufla Arriba Arriba Enchufla Arriba Enchufla Cinta Cinta Arriba Enchufla y para que no me salga mi problema se resuelve contigo con el mundo de mis niños me enamoré con los cinco sentidos me gusta todo lo que soy contigo así también me voy a atacar me ha dicho lo que siento cuando la verdad me ha faltado yo pensé que no te dije te lo hubiera robado extrañate mi piel cuando se me ha robado me muestra sol que pasó de enamorado dije que te olvidé pero nunca había tirado con la vida 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 Y de fin de semana quiero bailar Y de fin de semana quiero bailar Yo bebo mi cerveza, bebo mi ron Me voy pa' Boca Chica y el mar